En nuestro bloque de familia tenemos con nosotros hoy a una invitada y una mamá muy especial que nos va a hablar de la maternidad. Muchos la conocéis por su galardonado trabajo en televisión. Se trata de la periodista Samantha Villar, que acaba de publicar un libro que ha llamado especialmente nuestra atención. Buenos días, Samantha. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos por teléfono, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada. No, gracias a vosotros por vuestro interés. Bueno, el libro del que estamos hablando se titula Madre, hay más que una. Un título rompedor y un relato, según aparece en el propio libro, en primera persona sobre la aventura de la maternidad. Eso es. Sí, la maternidad es una gran aventura. Hombre, sí, siempre lo es, pero además escogimos este título porque hoy en día el modelo de maternidad ha cambiado también. Y el relato sobre la maternidad creo que también es más diverso. Yo creo que unos años atrás solamente había una idea de lo que era la maternidad, que era siempre ese estado magnífico, superlativo, en armonía casi de la mujer con el universo. Y hoy en día creo que podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? No siempre es así. Hay algunas incomodidades, es un sacrificio, etcétera, etcétera. Pero además, en un momento en el que muchísimas mujeres se someten a tratamientos de reproducción asistida, adopciones, nuevas parejas con hijos de matrimonios anteriores, etcétera, etcétera, el modelo de madre también está más diversificado que nunca, ¿no? ¿Quién es madre hoy? Es una de las preguntas que se hacen en el libro a medida que yo voy experimentando mi propia maternidad. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Pues mira, yo de muy jovencita me di cuenta con una chica de mi edad, unos 25 años tendríamos las dos, que estaba embarazada, que se quejaba de su embarazo. Me decía, es que no puedo hacer nada, no puedo salir por la noche, no puedo fumar, no puedo ir en bicicleta, que me encanta, no puedo salir con mis amigos. Dice, pero lo peor no es eso, lo peor es que no me puedo quejar, porque entonces la gente me mira mal y me pregunta si es que no me hace ilusión ser madre. Y yo me di cuenta de que había un tabú alrededor de la maternidad, ¿no? Es decir, tú solamente puedes hablar bien de lo que es estar embarazada o tener hijos o criar a tus hijos. Aunque todas sabemos, las que hemos estado embarazadas y tenemos hijos, que no solamente hay una parte positiva, sino que hay una que es tremendamente difícil, ¿no? Y sin embargo, no se puede hablar libremente de esto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este punto de vista y desde siempre quise hacer algo que rompiera con esa imagen y que nos ayudara a reflejar realmente lo que es la realidad y a sentirnos con una referencia sobre esa realidad. Porque muchas mujeres se sienten culpables al no poder vivir la maternidad como les han dicho que la van a vivir, ¿no? No, bueno, es que la maternidad también es un sacrificio, también es complicado, pueden haber abortos espontáneos sobre el camino y puede ser un camino mucho más largo de lo que tú te crees, puedes no llegar a conseguirlo, etcétera, etcétera. Sí, la visión que nos planteas de la maternidad en este libro es de todo menos idílica y muy basada en la realidad. De hecho, hablando del tabú de no poder quejarse las madres, existe un movimiento que tiene bastante repercusión en las redes sociales que se llama Malas Madres, ¿no? Nos identificamos bastante con ese concepto, las que somos mamá. Y me parece muy interesante también las madres arrepentidas, que también es otro concepto que sale últimamente, ¿no? Y que ha roto otro tabú tremendo. En mi libro, exactamente, yo no planteo un arrepentimiento de la maternidad, no es eso. Yo no me arrepiento de haber sido madre que ha sido una decisión muy meditada. Pero sí relato paso a paso las dificultades que me fui encontrando, las dudas que me fueron generando y cómo las fui afrontando también para no dejar de ser feliz. Porque uno de los problemas de buscar una maternidad que se retrase y que parece que no vas a conseguir es la ansiedad. Muchas parejas viven esto con enormes dificultades. Y yo decidí ser feliz a pesar de todo. Había grandes posibilidades de que no consiguiera tener hijos. Y si mi vida me gustaba, hasta ese momento no tenía por qué dejarme de gustar. Entonces, también he querido enfocarlo como un ejemplo para que mucha gente le pueda ser útil. ¿Y cómo ha cambiado tu vida la maternidad? Pues mira, ha cambiado de la noche a la mañana. Por supuesto, hay cosas maravillosas que todo el mundo nos las ha contado y hay otras tremendamente dificultosas que nadie me había contado. Y que como mujer también me habría gustado saberlo antes. Creo que mi decisión sobre ser madre también merecía de tener toda esa información complementaria. Yo voy a decir aquí lo más crudo de todo porque nadie lo dice. No significa que solamente haya vivido esto. He vivido cosas estupendas con mis hijos y los adoro, por supuesto. Pero a mí nadie me dijo que yo podría llegar al dolor físico por agotamiento. Yo hubo un tiempo que pensaba que tendría artrosis o reuma o fibromialgia porque llevaba tres días seguidos sin dormir y los niños necesitaban todavía más y yo ya no podía más. O sea, que te pongan en el límite físico, en el límite mental. Que haya un momento en el que tú te derrumbes y digas ¿Pero esto qué es? ¿Dónde me he metido? Esto le pasa a todos los padres y a todas las madres, pero nadie te lo cuenta antes de tener hijos. Hay una especie de miedo a trasladar esta información, ¿no? Como que parece que vamos a dejar de procrear, si lo sabemos. Sí, la extensión de la raza humana, a lo mejor, sí. Yo lo dudo, ¿no? Yo creo mucho en decir las cosas tal cual son y que la gente tome las decisiones libremente. Por eso me he centrado mucho en explicar la realidad, ¿no? Tiene cosas estupendas, lo puedes vivir con mucha ilusión y al mismo tiempo tiene cosas terribles. Mira, yo lo pongo muy gráficamente. El nivel de sacrificio que exige un hijo es tan bestia que si nos lo pidiera una pareja diríamos que es intolerable. O si nos lo exigiera un trabajo, le llamaríamos esclavitud, ¿no? Sin embargo, con los niños sabes que es así y punto. Y encima no te puedes quejar. Y dices, hombre, tanto como no quejarme tampoco, ¿no? Si lo hago, lo voy a seguir haciendo. Pero déjenme que por lo menos lo explique, ¿no? La donación de óvulos es otro de los temas que tratas en tu libro. Y es un gran milagro que permite a personas que sueñan con la maternidad conseguir ser madres. Tú has pasado por ello también, ¿no? Exactamente. Y esto es una cosa que sí que he querido explicar públicamente porque me parece que es muy necesario. Mis hijos son de donación de óvulos y me costó mucho tomar la decisión de hacerlo público. Pero entendí que las personas que tenemos esta faceta pública, que somos celebrities, somos de mucha ayuda cuando normalizamos las cosas. Entonces hay que empezar a hablar de esto. Porque la mitad de las in vitro que se hacen en la mayoría de las clínicas de España son de donación de óvulos. Y nadie lo cuenta. Hay gente que incluso, bueno, casi nadie, ¿no? Hay mucha gente, alguna gente sí que lo cuenta. Pero hay gente que incluso se lo esconde a sus propias familias. Es decir, hay un tabú tremendo con este tema. Y cada mujer que llega a necesitar una donación de óvulos para concebir cree que es la primera. Y cree que esto solo le pasa a ella y pasa por un auténtico trauma muchas veces. Y hay que empezar a decir, no, no eres la única. Hay muchas mujeres que pasan por esto. Hay muchas mujeres que están donando los óvulos y que están ayudando a las mujeres que no pueden concebir con sus propios óvulos. Y no te preocupes, son cosas que pasan y no ocurre nada. Van a ser tus propios hijos, los vas a gestar tú, les vas a parir tú y van a ser tuyos. No importa que no lleven tu carga genética, ¿no? Y me pareció que era importante que alguien, una figura pública como yo, dijera así. Mis hijos son de donación de óvulos y están estupendos, preciosos, felices y los adoramos. Qué bien, qué bien. Cuánto tienen que aprender muchos sobre ello. Que, como dices, todavía lo consideran un tabú. Otra de las dudas que tengo de las preguntas es, ¿cómo llevas tú el tema de las conciliaciones? ¿Es para ti todavía un mito o una realidad? Mira, yo en esto soy una privilegiada porque yo tengo una posición profesional que me ha permitido crear ahora un nuevo formato que estrenaremos en breve en cuatro. Que lo que he hecho ha sido adaptarlo a mi nueva vida. Esto yo es el único caso que conozco en la historia de España. Por exagerar un poco, ¿no? Pero vamos, que casi ninguna mujer puede hacer esto. Entonces yo, en mi caso, he podido llegar a conciliar mi vida personal y laboral. Pues porque ahorré antes de tener a mis hijos. Me he pasado un año con ellos y ahora vuelvo a trabajar. Pero vamos, al mismo tiempo soy muy consciente de las enormes dificultades a las que se enfrentan la inmensa mayoría de mujeres en España. Que es vergonzoso porque no nos olvidemos de que la natalidad es un problema de Estado. Es decir, tener hijos no es una cuestión personal. Tener hijos es una cuestión política también. Y es un problema que de verdad se debería acometer con seriedad desde las políticas del gobierno. Pero aquí van pasando los años y se va dejando a las parejas, a las mujeres y hombres que críen solos. Que se tiren al abismo económico y de racionalización de horarios, etc. Ellos solos. Y vamos, yo creo que es una heroicidad. ¿Y de dónde ha sacado tiempo para escribir este libro? Porque me imagino que te ha pillado justo en el momento de más cambio de pañales, de menos dormir, de todo lo más agotador. Yo adelanté mucho antes del parto. Me centré mucho en la parte de la concepción de los tratamientos de reproducción asistida y del propio embarazo en sí. Y adelanté muchísimo antes de parir. Pensando, erróneamente, que cuando tuviera mis hijos, bueno, pues una horita al día sacaría para sentarme al ordenador. Falso, completamente. Yo hasta los seis meses no conseguí responder un WhatsApp. Esto fue así en mi vida. Entonces, obviamente, el compromiso que tenía de entregar el libro inmediatamente después del parto se fue, vamos, que lo he hecho añicos. Yo tuve que decirles, mira, es imposible. Ahora mismo el nivel de absorción de mis hijos es al 200% y no puedo hacer nada más que estar por ellos. Entonces, cuando acabe esta fase y a partir de los seis meses ya conseguí empezar a sacar alguna horita para mí. Y ahí fue donde empecé a volverme a sentarme delante del ordenador, repasar lo que había escrito y acabar por terminar el relato, ¿no? Pero vamos, que así es la maternidad, efectivamente. No te va a quedar tiempo para nada, ni para escribir, ni para lo que creías que ibas a hacer. Y sobre todo tú con dos, ¿no? Tú los tuviste ya dos de golpe, para que todavía fuera más difícil, si cabe. Bueno, si me llegan a advertir de cómo iba a ser, a lo mejor habría dicho, no, no, ponme uno y luego ya hablaremos del siguiente, ¿eh? También te lo digo. Pero bueno, ahora que tengo los dos puestos, quiero los dos, a mí que no me los toquen. De todos modos, yo si se puede elegir, recomendaría a las mujeres que elijan uno. De hecho, la Sociedad Española de Ginecología dice que lo mejor es el embarazo único y estoy completamente de acuerdo. Ya bastante faena, supone un niño, como para encima tener dos. Dos mellizos, Violeta y Damiá, que son merecedores de la dedicatoria del libro, ¿no? Para siempre. Sí, es que ellos han redefinido este concepto. Para siempre antes era una cosa que nunca era para siempre y ahora sí, para siempre existe de verdad, que es esto. ¿Y cómo llevas tú ahora lo de ser la entrevistada? Ahora que has escrito el libro. Bastante acostumbrada, no es algo novedoso. Y de hecho, mira, una de las cosas que sí que me interesan mucho es poder hablar de lo de la donación de óvulos, que he podido hablar contigo, ¿no? Creo que ahí puedo ser de mucha ayuda y me apetece. Sé que hay muchas mujeres que lo están pasando mal, entonces desde aquí yo les quiero lanzar ese mensaje, ¿no? De tranquilas, no sois las únicas y no pasa nada. Coger aire, tirar para adelante y ya verás que al final todo sale bien. Incluso si no puedes tener hijos, todo sale bien. No te preocupes, puedes ser feliz. Y también es importante agradecer a las mujeres que donan sus óvulos para que otras mujeres se beneficien de ello, ¿no? Sí, completamente. Sí, sí. Porque no debe ser una decisión fácil en todos los casos. La inmensa mayoría, también lo hablo después en el libro, la inmensa mayoría de las mujeres lo hace por motivos altruistas. También es verdad que tiene un peso la compensación económica que reciben, que es alrededor de unos mil euros, pero no lo hacen exclusivamente por dinero. Lo suelen hacer con la idea de, ostras, hay otras mujeres que necesitan esto para tener hijos, ¿no? Y muchas de ellas han tenido hijos previamente, saben de lo que están hablando, ¿no? Y la verdad es que me parece un gesto precioso de su parte. Sí, y están ayudando a miles de mujeres en España. Recordando el reality de tu gestación, nueve meses con Samantha, ¿lo has vuelto a ver desde que han nacido tus hijos? ¿Es un poco como el vídeo de la boda o no? No he tenido tiempo. A mí no me queda tiempo para ver la televisión con mis hijos, os lo digo de verdad. O sea, yo hoy, esta semana, se los han llevado tres días por circunstancia y han sido los tres días que he dicho, bueno, voy a ver esos programas de televisión que tengo que ver como profesional, de compañeros que están haciendo cosas. O sea, yo este año he estado abducida por mis hijos, como si me hubieran llevado unos marcianos a Júpiter. Samantha Villar, periodista y madre en la vida, autora del libro Madre hay más que una, publicado por Editorial Planeta. Te deseamos muchos éxitos en todos tus proyectos y, sobre todo, mucha felicidad en la crianza de tus peques. Muchísimas gracias. Gracias a ti por atendernos. Un abrazo. Libertad FM